¿Tú eres Barak, hijo de Abinoam, no es cierto? Sí, Débora, lo soy. Te estaba esperando, Barak. El ejército de Sísara oprime desde hace años a los israelitas. Debemos luchar contra él. Pero es una empresa arriesgada. Así lo ordena el señor, Barak. Reúne a diez mil hombres de las tribus de Neftalí y de Zebulón y condúcelos al monte Tabor. ¿Cómo? ¿Pretendes que le ataque a Sísara con un ejército? ¿Es un ejército de solo diez mil soldados? Nuestros adversarios tienen novecientos carros de hierro, millares de fieros guerreros y cantidad de caballos, camellos y armas. ¿Por qué temes, Barak? El señor nuestro Dios combatirá a tu lado y destruirá a las tropas de Sísara. Tuyo será el honor de la victoria. ¿Eso? ¿Es un verdadero suicidio? No, no lo entiendes. Es un riesgo demasiado grande. Seremos destruidos por el enemigo. Tienes miedo. Yo te acompañaré al monte Tabor. ¿Vendrás tú? Iré. Tú no tienes fe en la palabra del señor. Así que la gloria de esta empresa no será tuya, sino de una mujer. Sí, señor. El enemigo solo tiene un ejército de diez mil hombres y ningún carro. ¿Cómo pensarán hacernos frente? La nuestra será una victoria fácil. Te lo encontrarán Les destrozaremos y a ver a Ñar. No dejaremos. Yo lo digo. Sus huesos adornarán los campos. Acabaremos con ellos. Es la señora, el señor te hará vencer a Sisa Hará caer una lluvia incesante y sus carros de hierro se hundirán en el bar ¡Maldita lluvia! ¿Cómo vamos a combatir? ¡Al ataque! ¡El enemigo nos ataca! ¿Cómo dices? ¡Al ataque! ¡Matadlos a todos! ¡No dejad vivo a ninguno! ¡Vamos! ¡Los carros estamos empantanados! ¡Así no podemos combatir! ¡Corre! ¡Huyamos! Gracias, Bart. Increíble, hemos vencido. Es la voluntad del Señor. ¡Hemos vencido! ¡Viva! ¡Vitoria! ¡Va por ellos! ¡No, no, no!